Si existe algo de tecnología, como ahora vivimos tanto con la tecnología, una tecnología magistral o no sé cómo llamarla, son las vacunas. Tú no sabes lo que tiene que pasar para que una vacuna, por ejemplo, vamos a hablar de la exavalente, que son seis vacunas en una. La exavalente, ¿qué tuvieron que hacer o la tecnología o todo esto que se maneja para que sean estables seis vacunas juntas y que no te dé ninguna complicación grave o que no sean mortales, no? Qué cantidad, qué todo. Es una tecnología magnífica, es pura ciencia. Entonces, obviamente. Sí, es un avance tecnológico increíble. Es un avance tecnológico más que el celular, por ejemplo, no? O sea, o más, muchísimo más importante. Hola, soy Daniela Cárdenas y este es el podcast de María Lactanza. En este espacio me dedico a traer información científica y a tener conversaciones con los expertos, especialistas, líderes y pensadores sobre temas de lactancia y maternidad temprana. A veces solo las preguntas, más allá de las respuestas, tienen el poder de hacernos cambiar nuestra perspectiva. Mi intención no es solo traer información científica y actualizada sobre lactancia, sino sobre todo lo que está alrededor de esto. Porque la lactancia está constantemente involucrada en muchas áreas de lo que engloba la experiencia de la maternidad. Si te gusta la información basada en evidencia científica, si te interesa aprender, actualizarte, cuestionarte e inspirarte sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia y la maternidad temprana, quédate. Este podcast es para ti. Y una pequeña nota antes de empezar. Para quienes no saben, María Lactanza es el techo que engloba todos mis proyectos de lactancia. Ofrezco cursos, talleres, certificaciones, asesorías, libros y más. Si quieres saber más sobre lo que hace María Lactanza y lo que ofrecemos, visita la página marialactanz.com o sígueme en Instagram y Facebook como marialactanz. Ahora sí, empezamos. Bueno, nuestra invitada de hoy es la doctora Claudia Gil Telles. Es médico pediatra, egresada de la UANL y del Hospital José Eleuterio González. Es asesora en lactancia y muy pro-lactancia, muy lactivista. Ha hecho muchas cosas desde siempre por, pues, por Nuevo León. Es presidente del Comité de Lactancia del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Es miembro activo del Comité de Lactancia Interinstitucional del Estado de Nuevo León. Y tiene su práctica privada que se llama PediaKids, de las cuales al final te voy a preguntar un poquito para que nos platiques. Gracias, súper bienvenida, Claudia, por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Pues yo encantada, ya sabes. Siempre que sea temas importantes para nuestros niños, sobre todo, pues, ya sabes, como bien mencionaste, los temas de lactancia, pues, también me apasionan mucho. Pero, en general, pues, soy una pediatra feliz que, pues, me gusta también tener estos espacios para poder dar información acertada y que las mamis cada vez estén más informadas. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Pues, mira, el tema que vamos a tocar hoy, seguramente por ahí se nos va a cruzar con algo de la lactancia. Por ahí te voy a preguntar cosas de lactancia, pero, como bien dices, es un tema de salud general importante y que tiene que ver con los bebés chiquitos, ¿verdad? Bueno, y también no tan chiquitos, que es el tema de las vacunas. Ay, súper tema. Es un súper tema. Entonces, voy a platicar un poco cuáles son los puntos que vamos a tocar hoy. Algunos de los puntos son las vacunas, son peligrosas, vacunar o no vacunar, de dónde vienen los miedos o mitos alrededor de las vacunas, contribuciones a las vacunas para la humanidad y la salud, beneficios versus riesgos, vacuna de la influenza, vacuna de la tuberculosis, vacunas para nuevas enfermedades, vacunas en bebés amamantados, timing de vacunas, fiebre y otros efectos secundarios, y control de niños sano. Quiero que los platiques porque me dio remordimiento. Le voy a mandar saludos a mi pediatra, que creo que peco de no ir al control de niños sano. Bueno, vamos a empezar. Quiero parafrasear a mi super gurú, bueno, uno de mis super gurús, tengo muchos, pero es que este me encanta porque aparte es súper simpático, que es Carlos González, el pediatra de Carlos González. Totalmente. Bueno, ya sabemos que tiene muchos libros, pero escribió uno que se llama En defensa de las vacunas. Y quiero parafrasear su frase porque me sentí muy identificada para empezar. Dice, desde hace algunos años, cada vez me encuentro con más padres que no vacunan a sus hijos porque creen que las vacunas son inútiles, innecesarias o peligrosas, o las tres cosas a la vez. Algunos incluso se sorprenden de que yo esté a favor de las vacunas, como si hubiera una especie de paquete ideológico raro protege natural. Y si defiendes a la lactancia materna o al coger en los brazos a los niños, también debes de estar, lógicamente, en contra de las vacunas y creen en la medicina alternativa y en la era del acuario. Me encantó. Me encantó porque es cierto. O sea, a mí sí me ha pasado que de repente me dicen, bueno, ¿y tú qué opinas de las vacunas? Como si fuera a tener yo alguna opinión, no sé, diferente. O alguien me dice súper naturalmente que yo lo amamanté muchísimos años hasta que ya fueron toddlers y nunca les puse ninguna vacuna como si fueran en paquete, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, quiero que nos hables para empezar de por qué son importantes las vacunas, ¿qué han hecho las vacunas en términos de salud para la humanidad? ¿Cómo funcionan para prevenir el contagio de enfermedades? Claro, mira, pues como bien lo dices, es un tema que, sobre todo en estas épocas, ha estado muy, muy de moda, por así decirlo, y muy de moda no positiva. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionamos, existen muchos mitos en las vacunas, que eso los vamos a ir platicando. Las aportaciones más importantes de las vacunas a la humanidad principalmente ha sido la erradicación de ciertas enfermedades como la viruela. Teníamos, al menos aquí en México, ya muchos años que no teníamos sarampión, por ejemplo. Los casos de rabia, que son... ¡Wow! La rabia. La rabia. O sea... ¿Te acuerdas? Había una película, no era Cuyo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero dices, ay, pues la rabia, pues ni siquiera la tomas como una enfermedad que le pueda dar al humano. Dices rabia y lo relacionas con los animales. Sin embargo, en épocas anteriores, pues la gente se moría de rabia. Se moría de varicela, se moría de viruela, que nosotros ya, gracias a Dios, tenemos muchos años que no tenemos un caso de viruela. La polio, ¿no? La polio. Por ejemplo, aquí en México, que fue como lo más es importante que nosotros tenemos pues en nuestro hospital el doctor Canseco, quien fue quien trajo vacuna a México y fue un pilar para la erradicación de la... el polio en México. Pues la verdad es que, pues imagínate, algo tan... pudieras pensar sencillo, porque pues a lo mejor no podía... a lo mejor podía sobrevivir a la polio, pero las secuelas eran drásticas. Y si tú ves o vas caminando por la calle en hace todavía 20 años, podría estar a ver ahí alguien o que caminaba diferente o que tenía secuelas de polio, pero decías, tiene secuelas de polio, porque era como casi diagnóstico de camión. Sin embargo, ahora, gracias a Dios, no vemos a nadie por ahí o ya cada vez va a ser muchísimo más raro ver a alguien que tenga una secuela de polio. De hecho, yo creo que ya en estas épocas no hemos visto a nadie con una secuela de polio. ¿Por qué? Gracias a la vacunación que se hizo, gracias a que se radicó esa enfermedad en nuestro país y en muchas partes del mundo. Quizás, a lo mejor, puede haber casos en África, que incluso tampoco, porque la vacunación, el centro de vacunación del CDC, que es el que rige todo esto de la vacunación a nivel mundial, pues tiene muy, muy, o mejor dicho, tiene mucho hincapié en países subdesarrollados, como les llaman, que en estos serían los países. Porque es donde es más necesario. Exacto. Y que de ahí es donde, pues como siguen emergiendo las enfermedades, pues ahora por los viajes, la globalización, pues es donde se pueden esparcir. Como por ejemplo, ahorita, que todo el mundo está muy preocupado por el coronavirus, que es un virus que siempre ha existido, tan ha existido. Ay, no sabía eso. Sí, siempre. De hecho, si tú ves, digo, no puedo decir anuncios, pero el spray ese muy común que usamos para desinfectar, atrás viene que lo combate. Sí, puede ser nombre, no pasa nada. Sí, el AISOL, pues. No lo estamos patrocinando. Muy bien. Entonces, en el AISOL viene que te combate el coronavirus, simplemente es que ahora, como todos, pues mutó, o hay una cepa que muta, que todos los virus pueden ir mutando, van cambiando y van haciendo ciertas modificaciones en su ADN, que es lo que puede llegar a afectar o no afectar al humano, o empeorar ciertas situaciones o llevarnos a la muerte, que es lo que a lo mejor ahorita está pasando. Pero pasó con el SARS, pasó con la influenza, ¿se acuerdan? El HN1, o sea, pasó. Exacto, la época del H1N1 era un trauma. Pasó horrible. Yo estaba embarazada en esas épocas. Imagínate, no, yo, bodas así suspendidas y toda la cosa. Suspendidas, y mi ginecólogo, que ya sabes quién es, es súper relajado y me acuerdo perfecto que tenía siete meses y unos amigos cercanos se casaban y le marqué, no a él, pero a la enfermera, le dije, le puedes dejar un mensaje al doctor, pregúntele que tengo una boda, que si puedo ir. Y dije, o sea, obvio me va a contestar que sí, que me lave bien las manos y no sé qué. Me contestó, el doctor dice que mejor no vaya y yo, no lo puedo creer. ¿Y tu vacuna? ¿Ya estabas vacunada? Pero es que en esas épocas creo que todavía no salía la del H1N1. Bueno, no, de hecho no, eso es importante que lo menciones porque, por ejemplo, ahora todo el mundo pregunta, oye, ¿y la vacuna? No, se conoce, se detecta el virus, la mutación y posterior viene la vacuna. Por eso es tan importante protegernos de las vacunas que sí tenemos porque ¿qué pasa? Todo el mundo preocupado por el coronavirus y ¿qué está pasando ahorita en la actualidad con la influencia en nuestra ciudad? Hay una cantidad de brotes en muchas escuelas de influenza tipo A y de tipo B. O sea, no solamente está circulando un solo subtipo de influencia, sino dos. ¿Y qué pasa? Pues sí, cuando ves a los niños que se enferman y te llenan el consultorio con una influencia positiva o que los consultas y ves que trae síntomas y les pides el estudio y sale positivo, ¿qué pasó? ¿Y la vacuna? Ay, no, no la vacuné. No la tienen. Entonces. Ahorita te voy a confesar cosas, ya lo superé. Sí. De la vacuna, pero sí es cierto, por eso se hacen epidemias. Es cierto, porque está habiendo muchos casos o más casos que los años anteriores. ¿Por qué? Porque no nos estamos vacunando y la vacuna estuvo disponible desde hace, como en octubre, sí llegó un poquito más tarde, regularmente debe llegar en septiembre y llegó como a mediados de septiembre o a finales de septiembre más o menos, pero la vacuna estuvo disponible y en el sector salud estuvo desde finales de agosto. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Vacunarnos y de ahí que poder controlar un poquito más que se esparza la enfermedad. Obvio, si tú te vacunas no significa que no te puedes, que no vayas a tener la enfermedad. Sí, sí, sobre todo con la influenza, ¿no? Exacto, pero al menos vas a tener más herramientas para defenderse, que ahí es donde entra la función de la vacuna. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué sirve una vacuna? Para protegernos. ¿Cómo nos protege? Formando anticuerpos. Los anticuerpos son las células que tiene el cuerpo para defenderse de las enfermedades y cómo se hacen estos anticuerpos? Exponiéndote a la enfermedad. De ahí que la vacuna de influenza pues sean virus vivos atenuados que pues al momento de que te pones la vacuna el cuerpo puede tener alguna reacción como le llaman que en este caso pudiera llegar a ser fiebre y qué significa que el cuerpo está reconociendo lo que vino de externo y está formando los anticuerpos para poder defender posteriormente. Una preguntita ¿todas las vacunas son virus vivos atenuados o solo algunas? No, algunas algunas son por ejemplo a la celular y así entonces no todas son virus vivos atenuados tienen sus diferentes componentes pero la idea principal de la protección es la misma la inmunidad que se forma a través de ese reconocimiento de lo que le estás poniendo ¿verdad? Entonces obviamente este es un tema súper más largo y más como médico y así pero lo que tenemos que saber a grandes rasgos es que nos protege a través de los anticuerpos que formamos al estar expuestos al virus o la bacteria ¿y de dónde crees tú verdad? si esto obviamente está tan bien establecido y se sabe que tiene tanta protección que nos conviene ¿de dónde crees que surgen los miedos hacia la vacuna? ¿no? yo no sé si hubo una época en donde hubo un mito de que el mercurio de que las vacunas tienen mercurio que no sé si todavía tienen o que bueno háblame de ese no lo reconozco el autismo y que no sé qué o sea ¿de dónde viene el miedo? lo que pasa es que bueno toda esta situación del miedo a las vacunas precisamente fue en los movimientos antivacunas que yo creo que el más conocido fue alrededor de los años 70 cuando empezaron a hacer las primeras vacunas en los 80 hubo otro movimiento y todavía en los 90 o sea como casi casi cada cierto tiempo se manifiesta un poquito más de que no que las vacunas son malas porque contienen mercurio y te puedes intoxicar y a la larga evidentemente como yo siempre le digo a mis pacientes si existe algo de tecnología como ahora vivimos tanto con la tecnología una tecnología magistral o no sé cómo llamarla son las vacunas tú no sabes lo que tiene que pasar para que una vacuna por ejemplo vamos a hablar de la exavalente que son seis vacunas en una la exavalente que tuvieron que hacer o la tecnología o todo esto que se maneja para que sean estables seis vacunas juntas y que no te dé ninguna complicación grave o que no sean mortales ¿no? qué cantidad que todo es una tecnología magnífica es pura ciencia entonces obviamente si es un avance tecnológico increíble más que el celular por ejemplo o más muchísimo más importante obviamente estos movimientos antivacunas de que no es que me puedo intoxicar no que el timerosal que es un que es el timerosal es un componente que ayuda a la estabilidad y al que como es como un conservador también o sea es un químico es un químico es un químico punto entonces este que también se asociaba junto con el mercurio que para la probabilidad de autismo recordemos que el autismo no tenemos una causa ¿realmente había algo de ciencia detrás de eso? más que de una como asociación fue más una asociación o sea lo que estaba bien comprobado es que es más una asociación no hay nada estudios clínicos que digan sí esta es la razón no pero como había una asociación o que el timing por ejemplo fue de que le pusieron vacunas y luego empezó con el cinto o sea todo esto y convence a ese papá que no tuvo nada que ver exacto y recordemos también que cuando no tienes una causa específica de alguna enfermedad se buscan causas o sea siempre tenemos que buscar una causa y muchas veces esa asociación de que es que yo le puse las vacunas y mi niño empezó a cambiar y así 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 ¿me explico? entonces como no hay nada comprobado la verdad es que lo único que está comprobado ahorita es que no está directamente relacionado con las vacunas aunque por ahí nos pueden escuchar todas estas asociaciones de autismo y muchas ya no tienen mercurio ¿verdad? no ya no ya lo eliminaron algunas otras cosas entonces que igual pasa que decían con la vacuna de influenza de que no es que está a base de huevo y que creían que el huevo era súper alérgico y pues en realidad no era como el huevo así como nosotros lo pensamos entonces bueno ya todo eso también toda esa tecnología ya ha cambiado con los años y cada vez si hay una súper tecnología es en las vacunas y cada vez son más seguras también el miedo que por ejemplo que te puede dar una parálisis flácida un Guillain-Barré un sí yo confieso confieso claro que yo vacunaba a mis hijos de todo pero me costaba la de la influenza ¿no? porque que si el niño no sé qué se la pusieron y luego caminaba y se pasó gateando un mes hasta que volvió que porque que al hijo de un sobrino o sea sí es prima hermana pero que supuestamente está la historia de que después de la vacuna de la influenza que creo que le dio narcolepsia no me acuerdo qué fue lo que le dio o una cosa así como que varias cosillas así que saca o sea es más tuve que coacharme yo así como coacheo a las mamás de que para eliminar los conceptos y los miedos irracionales porque realmente yo entendía que era irracional o sea ya lo vencí claro pero mira debemos estar yo creo que dentro también de poder informar a la población en general es que sepan que sí puede haber ciertos complicaciones o reacciones a una vacuna pero son directamente proporcional a cada cuerpo si me explico o sea por ejemplo lo de una parálisis flácida que ha pasado o sea ha pasado con vacunas como la de influenza o que se ha relacionado más por ejemplo algún caso haya sumamente aislado en algún país o así de Guillain-Barré después de la de VPH que es virus de papiloma humano si ha reportado un caso sí pero estadísticamente o sea estadísticamente que no es significativo ¿qué significa eso? que es más importante la protección que te va a dar una vacuna a la posible complicación o sea los beneficios superan los riesgos por mucho por muchísimo entonces y es que todo tiene riesgos cuando te pones a ver parece que no lo vemos pero todo tiene riesgos hasta tomarte un paracetamol tiene riesgos si en tu cuerpo en ese momento no está en las condiciones específicas de tomarte porque no sé a lo mejor si estás sumamente deshidratado porque saliste de fiesta y te tomas una aspirina y un paracetamol pues tu riñón lo va a sufrir y no significa que el medicamento es lo que estuvo mal lo que estaba mal es que tu cuerpo no estaba preparado para recibir es un ejemplo muy vago pero si el beneficio supera supera la posible complicación y lo que ha hecho que la esperanza de vida aumente a 75 años creo que ahorita estamos es que antes por ejemplo en 1930 y tantos era 35 años si mal no me equivoco si claro o sea la gente se moría de una infección si claro se moría de cualquier cosa y que a veces no sabías ni de qué fallecía también es ahora importante que la tecnología ha hecho que nosotros sepamos de qué de qué morimos entonces yo creo que el avance que más ha ayudado a que la esperanza de vida o que la humanidad siga sobreviviendo pues una importante son las vacunas pero de verdad o sea no es no es algo como que yo porque estoy casada con el vacuno pues no o sea claro es porque hay que ser realistas vamos a ser en la historia de que se moría se moría de tuberculosis por ejemplo que tuberculosis si tú ves el esquema gringo háblame de esa vacuna de la tuberculosis porque si es cierto que algunos pediatras dicen no vacúnate y otros no ponen porque supuestamente no te protege suficiente o sea pláticame un poquito la cuestión es Estados Unidos no tiene en su esquema de vacunación tuberculosis no porque no crean que te pueda llegar a proteger porque realmente al inicio te protege contra una tuberculosis meningia o sea que es digo en el cerebro porque exactamente la tuberculosis te puede afectar otros órganos que no son los pulmones principalmente la pulmonar que es la que más conocemos realmente pero puede haber tuberculosis en el útero tuberculosis en un riñón o sea en otras partes y para eso si te protege muy bien la vacuna te puede proteger claro si de hecho está como más enfocada sobre todo a la tuberculosis meningia en niños pequeños que era lo que mataba gente y otra cosa por la cual Estados Unidos de pronto no tiene su vacuna es porque ellos en sus estadísticas no se pone no está ah bueno pero es que tampoco en Estados Unidos hay tuberculosis activa no eso es lo que ellos creen era lo que yo iba hasta que los mexicanos empezaron a cruzar el puente pues no nada más los mexicanos de hecho o sea todo Centroamérica es un alto o sea que no lo reporten pero pues tienen alta incidencia en tuberculosis el hacinamiento la manera en la que viven todo obviamente Estados Unidos tiene tuberculosis no lo tiene documentado porque pues son indocumentados pero claro que tienen tuberculosis o sea y otra cosa importante Nuevo León es un estado endémico de tuberculosis que significa que aquí vive feliz el bicho por así decirlo y les digo yo el bicho pues claro que tienes que proteger a tus niños yo si pongo vacuna y muchos pediatras ni siquiera la ponen mandan a otro lugar a ponerla o vete a su salud o lo que sea yo si pongo la vacuna de tuberculosis porque es una herramienta que tenemos para protegernos que bueno que ni estemos expuestos o que sí o que no pero porque no le vas a dar el beneficio a tu hijo además cosa importante sobre todo porque a lo mejor sería importante tomar qué hacer con papás que no se quieren vacunar los niños al menos aquí bueno aquí en todo el mundo pero sobre todo aquí en México tienen derechos y uno de los derechos o su garantía individual es derecho a la salud y el derecho a la salud implica desde ser bien alimentado de ser bien vestido de tener acceso a por ejemplo a un hospital a un centro de salud pues son sus vacunas sí o sea si tú como papá sorry no le pones sus vacunas por situación de que tú quieras que a lo mejor ahorita platicamos a lo mejor no porque se hacen contra las vacunas simplemente porque ay ando corriendo aquí igual ya estás violando una garantía en debilidad tú ni yo eso es maltrato infantil está catalogado aquí aquí en Nuevo León como maltrato infantil no pero además la implicación no solamente para tu hijo hay una implicación de salud general del impacto que eso tiene en la comunidad cuando se suman muchos niños muchos niños que no tienen vacunas el impacto que eso tiene para los demás niños es súper importante bueno surgen pequeñas brotes o por ejemplo lo que pasó con o lo que está pasando con influenza principalmente porque es lo que vemos lo de la influenza es una epidemia todos los inviernos todos los años y es porque porque no nos vacunan es la verdadera razón y otra cosa este año sí vacuné sí muy bien sí pecaba lo confieso pero ya me terapié y lo logré pero por ejemplo con la vacuna de sarampión ¿qué pasó? empezó la situación de los brotes en Estados Unidos por los movimientos antivacunas que hay exacto sí porque no que las vacunas no son buenas y mi hijo y algo que ya no exige que ya estaba erradicado o de que yo estoy lactando y lacto hasta los 3 años y no le pongo todas las vacunas entonces a lo mejor hay padres que sí se vacunan y la protección en rebaño estaba cubriendo esa deficiencia pero como empezó a ser un poquito mal los niños que no se vacunaban que los que se vacunaban pues esa protección en rebaño que es que todos los demás sí se vacunan y protegen a tu hijo porque no van pasando la enfermedad pues ahí ya hubo un desequilibrio y por ahí fue donde empezó a brotar enfermedades que ya no teníamos casos y vienen con más fuerza ¿por qué? porque pues ya no pues ¿cómo se defiende un desequilibrio? claro no tanto resistente sino que el cuerpo no los demás no tiene como defenderse porque te puede dar la enfermedad pero si tú tienes una vacuna tu cuerpo se defiende porque ya ya trabajó con ese virus por así decirlo ¿no? y eso fue justo lo que pasó con la vacuna o sea bueno que pasó con con esa situación del sarampión y que está pasando con las demás vacunas yo creo que al menos aquí por ejemplo yo lo veo en la consulta se ponen las vacunas pero la influenza no porque tienen de que no que le va a dar fiebre le va a dar y que no sé qué luego ¿qué pasa? pues no lo quiero vacunar no lo quiero vacunar bueno sí lo voy a vacunar porque hay brotes y lo vacuno y tú le pones la vacuna de influenza y aproximadamente a la semana semana y media es cuando tu cuerpo está haciendo los anticuerpos y todo así pero a lo mejor en esos 15 días o tú ya traías por ahí virus de que porque el periodo de incubación de influenza es de 4 a 5 días a lo mejor tú ya lo estabas trabajando y pues a lo mejor a la semana te da te da porque tú todavía hasta los 15 días eres inmune por la vacuna entonces no es que me dio porque me vacuné y es que me dio mucha fiebre y no me va a dar gripa entonces ya te empiezas como a te sugestionas y piensas que tú vas a acabar con eso y dices bueno pues que no fue por la vacuna entonces yo siempre les explico a los papás entre más tardes en ponerle la vacuna a tu hijo más probabilidades que le dé aunque tengas vacuna oye Isaac me dio una duda bueno ya me habían sacado pero para que todo el mundo oiga yo en su momento pensé que el niño no podía tener ni medio moco cosa que es difícil cuando están chiquitos y me decían no no se trata de que no tenga ni medio moco solamente que no tenga fiebre o sea si no tiene fiebre lo puedes vacunar háblame de esto estrictamente la fiebre no es una contraindicación directa es una subjetiva o sea de que bueno trae fiebre bueno mañana o sea si me explico pero si se necesita la vacuna se tiene que poner ok pero o sea que no tiene que dar tanto miedo de que si el niño trae el moco colgando trae poquita tos y de hecho menos en estas épocas porque los niños siempre van a es que esa yo creo que es parte de por qué también no la ponen porque trae mocos trae tos y ya lo que sea y te da como miedo pero recordemos que ahorita estamos en una época en la que una el factor contaminación implica que los niños traigan mocos todo el tiempo y no son mocos de que están enfermos sino es una cuestión más reactiva del cuerpo recordamos que el cuerpo produce mayor diariamente producimos una cantidad hasta puede ser un litro o más de mocos porque así debe ser claro no estamos conscientes cállate con ese dato no o sea digo más o menos no estamos conscientes de ese moco porque es lo que necesita el cuerpo para lubricar y digo moco en todo el cuerpo en todo el cuerpo claro ajá obvio hay un cambio como aquí en Monterrey que amanecemos a 9 y lo estamos a 30 cambios bruscos de temperatura obviamente el cuerpo se defiende y cómo se defiende produciendo moco porque el moco va a arrastrar todo ese polvo todas esas bacterias todos esos virus que necesitamos sacar y que recordemos nosotros podemos aspirar muchos virus y cosas y no siempre te enfermas porque el cuerpo reacciona sí claro pues de eso se trata el sistema inmune es como la maquinita que anda barriando y quitando entonces tener una nariz sana que me refiero yo pues que siempre pues ahora con la contaminación tú se hace unas sales para que haga su función porque es la primera barrera donde detiene todo pues bueno pues ahí está el moco entonces obviamente se sueltan los mocos los niños lloran se suelta el moco este corre se suelta el moco cambia el clima se suelta el moco entonces no siempre el moco significa enfermedad puede ser a lo mejor una cuestión simplemente reactiva por los cambios de clima o porque ya si tienes tu fondo alérgico que es otra cosa exacto qué pasa con mis niños alérgicos que se van y se ponen las vacunas al centro de salud o a una institución trae mocos no se la puedo poner y no les ponen las vacunas y se me retrasan los esquemas y yo allá no mandando cartas es un mito bien persistente fíjate que está lo que pasa es que las instituciones no han cambiado esos estatutos o esas políticas porque se creía antes que pudiera ser peligroso ahora ya sabemos que no que seguro el sistema de actualización y no tanto de actualización sino de políticas porque dices bueno mira si yo voy a ver 10 mil niños a mí me mortifica que digan que porque le puse una vacuna a la institución pasó esto entonces como para eliminar las probables causas de reacciones o así pues nos vamos parejos no si me explico entonces tiene más que ver con eso con que tenga que ver una contraindicación directa ¿por qué? porque luego pasa cuando tenemos niños con enfermedades crónicas ¿y a los centros de salud ¿por qué? porque son gratuitas por lo del derecho que tú estás diciendo sí claro porque es un derecho porque es un derecho que igual el esquema ha ido cambiando ahí de pronto un poquito recordemos que el esquema mexicano de vacunación tiene lo mínimo indispensable ajá háblame eso de los esquemas porque luego se ven diferencias entre un esquema por ejemplo o sea lo mejor es guiarte por el esquema de tu pediatra me imagino pues digo realmente no es el de tu pediatra porque luego puede ser que yo quiero poner esto pero bueno digamos que el pediatra tiene criterio yo regularmente lo que nosotros o al menos en la consulta lo que vemos yo sigo lo que dicta el CDC ¿por qué? porque es el organismo madre ¿no? por así decirlo y obviamente es el esquema gringo ajá como vienen los esquemas y todo y es el más completo es el que se ha estudiado que está un poquito más completo ¿no? entonces obviamente dista mucho del esquema mexicano de vacunación ¿por qué? porque ahí es lo que le pone el gobierno a la salud y que dice México digo obviamente cambia mucho y es que no queremos meter esta vacuna y queremos esto porque para proteger a la población y así y ahí sus consensos y todo pero el consenso que se ha llegado en los últimos tiempos es de que lo mínimo indispensable ¿por qué? porque las vacunas son caras por así decirlo o sea comprar para imagínense para todo el país no, no, no si son caras claro si las pagas son súper caras claro entonces es como que y pues en general ¿no? es una tecnología digo pero el beneficio es mayor entonces tenemos lo mínimo indispensable que con eso saben que puedes pues tener a una población sana no es el más completo que si lo comparas con otros países claro que México estamos en la gloria la verdad si lo comparamos o sea sobre todo en Latinoamérica ¿no? por así decirlo no vamos a hablar como obviamente con países como en Alemania o sí Nueva o sea pero al menos nosotros aquí seguimos los pediatras en general y sobre todo en Nueva León seguimos mucho lo que dice la Academia Americana de Pediatría porque pues obviamente es lo que está más organizado muchos estudios y pues la CDC pues ese es el organismo mundial lo que dice la Organización Mundial de Salud pues obviamente nosotros guiamos más por eso ¿no? entonces el esquema que nosotros recomendamos siempre pues es el gringo ¿no? o sea bueno no el gringo sino el que dice el CDC y en ese existen dosis extras por ejemplo vamos a hablar del ADN humococo que se pone a los 2, 4, 6 y 12 meses ese es el esquema como más recomendable en México se ponen 2, 4 y 12 meses la de los 6 meses no la ponen porque consideran que pues con lo otro es suficiente ¿no? para cómo está la presentación de la enfermedad en el país porque eso también tiene que ver ellos hacen un estudio oye ¿cuántos casos tenemos al año de esto? ah mira no pues lo estamos cubriendo así perfecto así nos quedamos ¿no? o qué tipo de vacuna estamos poniendo la 13 valente la 24 valente y cosas así ¿no? entonces todo eso lo hacen a nivel nacional federal y también tiene que ver el presupuesto seamos realistas ¿no? entonces pues bueno todas muchas cosas tienen que ver entonces pero ahí muchas veces también es el presupuesto entonces pues ya con eso estamos cubriendo que la gente no se nos esté enfermando de neumococo o no se nos esté muriendo o así perfecto con eso hacemos vamos con esa esquema y luego por ejemplo a los dos meses también se pone vacuna de rotavirus que es un virus que nos da infecciones tanto gastrointesinales como respiratorias porque tiene manifestaciones extra gastrointesinales que son las respiratorias lo sabía las respiratorias entonces se pone a los dos cuatro y seis meses ¿ok? esa vacuna por ejemplo cuando han visto brotes de rotavirus de pronto la empiezan a poner cada mes como para evitar que se expande el brote no porque luego te llegan el doctor y es que me citaron en el INSS y de que venga el próximo mes a poner rotavirus y tú ay estos esquemas digo realmente pues no pasa nada digo tu niño es sano es de lactancia pues no pasa nada se lo puedes poner hasta los seis meses pero bueno la doctora tiene muchos la doctora tiene muchos pacientes de lactancia de lactancia materna muy saludables muy saludables que no nos van a controlar el niño sano por eso en enero se olvidan de mí entonces siempre siempre les digo no pasa nada digo pero bueno si tú oye la del meningococo está dentro del esquema no está dentro del esquema entonces esa era la que iba el meningococo bueno vamos a hablar dos cuatro y seis no y luego la otra que está presente en dos cuatro y seis es pentavalente más hepatitis B ya también hubo una modificación ya por consenso general que se ponían los dos cuatro y seis y ahorita se pone dos cuatro y al nacimiento por ejemplo al nacer se pone una dosis que también muchos dicen bueno si no estás expuesto te puedes esperar hasta los dos meses pero en realidad pues no existe como la práctica de tomarle anticuerpos a la mamá desde antes del embarazo o sea si me explico entonces lo que se hace en general pues si le pones al nacer punto lo proteges si o si entonces al nacer a los dos y a los cuatro por ejemplo pentavalente también viene dos cuatro seis y a los dieciocho meses un refuerzo que luego dicen si le pones hexavalente no pasa nada le puedes poner hexavalente a los dos cuatro y seis meses y tampoco viene no te viene mal porque incluso CDC dice que se puede volver a poner esa o sea que es como un complejo o sea es más complemento ¿no? y pues bueno esas serían las vacunas a los dos cuatro y seis meses y las de la siguiente vacuna sería por ejemplo meningococo que es una vacuna que te protege contra meningitis por meningococo que es el el bicho como digo yo la bacteria que realmente es mortal no se está contando en el esquema de vacunación ¿por qué? porque no hay tantos casos entonces si tú dices si no hay tantos casos ¿cuál es el costo-beneficio? lamentablemente así lo ven entonces no hay tantos casos meningococo también te protege contra el virus porque hay viral y bacteriana ¿verdad? no meningococo es una bacteria es una bacteria pero la meningitis es la enfermedad meningitis si puede ser te puede dar meningitis por varicela ok me explico he tenido pacientes con meningitis por neumococo o sea ok que si te responde mejor un paciente que estuvo vacunado al que no estuvo vacunado pues te la pasas un poquito mal oigan vacunen yo ya me estresé ya voy a revisar todas las cartillas no realmente dices o sea si te puedes proteger protégete claro no 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 vean esto aparte todas las o sea todas las enfermedades como que las conocemos ¿verdad? de que es por una cosa y realmente te das cuenta de que todas pueden afectar múltiples órganos pueden tener variantes ay que la varicela que no sé qué y dices o sea por varicela ha habido defunciones claro 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 o sea y aquí en Nuevo León exacto me explico entonces la varicela sí ponte la vacuna claro ponte la las dos dosis yo me la volví a poner entre un embarazo y el otro como otra vez para reforzar porque me la puse chiquita pero me la recomendaron ¿no te dio varicela? no varicela sí entonces ¿qué fue? rubiola sí 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 es diferente pero por ejemplo después de la de mingococo que es a los nueve el esquema que oye que exacto en mis épocas a todo el mundo le da varicela ahorita no no tanto no tanto por la vacunación pero no se oye como que ay ya palomeaste la varicela no por la vacunación antes se cree que sí palomeala ajá exacto que te dé chiquita sí de hecho es mejor que te dé de niño que de grande de niño que de grande exactamente porque es totalmente diferente y las complicaciones son diferentes pero por ejemplo meningitis pasa algo muy peculiar que hace dos tres años no recuerdo muy bien disculpen que no recuerdo exactamente pero se dio una indicación de que el esquema cambiara antes se ponía a partir de los dos años y medio la primera dosis de o con una sola dosis de mingococo era suficiente pero CDC y todos los organismos decidieron que pues como estaba de pronto en países emergiendo que se pusiera que era seguro ponerle la vacuna a partir de los nueve meses y es el nuevo esquema primera dosis nueve meses y segunda dosis trece meses si por alguna razón tú brincaste todo eso bueno después del año que tengas cuando menos una o sea si tú no has cumplido dos años y medio te puedes lo indicado es poner dos dosis y después ya una sola dosis entonces ahí también había mucho de que no se la pongo y le digo mira la recomendación es esta yo lo que recomiendo a mis pacientes es esto obviamente pacientes que pues están en riesgo que van a guardería que son hijos de doctores pues sí verdad población en riesgo pobrecitos entonces sí se recomienda nueve y trece meses y después de los nueve meses ¿qué vacunas siguen? al año pobrecitos al año le tocan un chorro a los de vacunas y estos timings de los que estás hablando están estudiados claro de que todo está súper estudioso así es importante respetar los tiempos que se recomienden sí exacto sí totalmente obviamente yo con lo que les digo a mis pacientes ustedes creen que o sea como uno sí porque se toma en cuenta el tiempo que el cuerpo empieza a hacer los anticuerpos y todo eso la inmunidad todo todo se toma en cuenta y para cuando toman una determinación o una recomendación es porque ya está todo estudiado exacto ya no o sea ya no es como que vamos a probar ok digo así pasa en medicina todo se hace con anticipación con errores si no van a soltar algo en la población digo que ahora quiero que me hables un poco de las vacunas nuevas que siempre da como miedo porque sientes que la sacaron frente a la pandemia el coronavirus pero quién sabe ahora qué efectos básicamente las vacunas meningo entra dentro de las vacunas más nuevas porque todas las otras tienen más tiempo y por ejemplo al año en el esquema de vacunación mexicano no viene hepatitis A que nosotros por el tipo de alimentación el tipo de país y todo pues sí puede haber hepatitis A entonces sí sí se recomienda también aplicarla esa no está dentro del esquema a veces cuando hay por ejemplo no sé desastres naturales que hay pérdida de luz que hay agua no sé huracanes o cosas así la misma insalubridad insalubridad hace sus brigadas ¿no? para pues para proteger a la población pero en general nosotros recomendamos que se pone a los al año a los 12 meses y después a los 18 meses una segunda dosis y ya estás protegido y otra vacuna que no está dentro del esquema es la de varicela no está dentro del esquema sin embargo la pone secretaría de salud o las instituciones de salud ¿por qué? por las defunciones que ha habido en los años anteriores porque obviamente como no es una vacuna que esté dentro del esquema pues se estaban presentando casos mortales entonces ¿qué dice? oye pues ni modo o sea federación dice oye ¿qué pasa? varicela no vamos a empezar a vacunar 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 y se le da preferencia a los niños que están en guardería o sea cosas así ¿no? pero sí sí puedes conseguir esa vacuna en el medio digamos no particular sin embargo yo lo que le digo a los papás pónganle todas las vacunas que está en el esquema y las que sean extras hagan su cochinito y hay que ponérselas y vale la pena claro ¿qué pasa? por ejemplo es que yo a mi niño le doy la vacuna materna y así entonces mi respuesta es muy sencilla hábleme ¿hay alguna diferencia si el niño está está siendo amamantado a la hora de que le pones la vacuna con respecto a los anticuerpos que se crean todo eso? mira yo siempre le digo porque eso es algo que alguna vez lo discutí por ahí en alguna plática con los de la liga de la leche lo tengo que decir porque sí fue una discusión acalorada porque decían no las vacunas así que sí claro pero a ver ¿qué decían no de que las vacunas? quiero saber detalles porque decían dices que el seno materno te protege contra las enfermedades gastrointestinales te protege contra las infecciones respiratorias sí claro los anticuerpos que mami le pasa al bebé pues hace que sea más fuerte y que pues no te enfermes tanto baja la probabilidad pero no te hace inmune baja la probabilidad pero le digo yo por ejemplo ¿qué anticuerpos le vas a pasar tú a tu hijo si tú no tuviste meningitis? ¿qué anticuerpos le vas a pasar a tu hijo si tú no tuviste polio? no pero a ver eso también está todo estudiado científicamente eso no es no es un tema de es que yo opino y o tú opinas o sea es un tema de que tiene evidencia científica claro de que se recomienda a pesar de que de que de lactancia exclusiva protege y baja el riesgo pero es verdad que mis niños de lactancia no se enferman tan seguido claro y está comprobado que si un niño que no es alimentado de la lactancia materna se informa 10 veces al año que es lo normal digo como pediatra uno espera que se diarrea o sea 10 veces al año todavía dices bueno es un niño sano que se enferma normal por así decirlo ay guau está buena esa estadística sí digo más o menos ay mis hijos son sanísimos pero dice que los niños que son alimentados a lactancia materna se enferman la mitad de las veces o no se enferman sí ¿qué pasa? me ha pasado bien común que ay di lactancia lactancia exclusiva 6 meses después de manera complemente con alimentos hasta el año le daño 2 meses ya no le doy seno materno y se empiezan a enfermar bueno es parte de la vida aparte están chiquitos van al kinder pero otra cosa importante que yo lo he comprobado con mis pacientes que por alguna razón les dio una bronquiolitis y llegamos al hospital o alguna neumonía que es súper raro pero digo sobre todo niños de lactancia a menos que estén en guardería ¿no? que estás en el hospital yo tengo un bebé de lactancia materna dura 3-4 días en el hospital y un niño que no es alimentado de lactancia materna no me puede durar hasta 10 días en el hospital si esa es la severidad de la enfermedad es muy diferente pero eso es algo comprobado y no lo estoy inventando yo entonces yo lo que debato ¿por qué no vas a vacunar a tu hijo? si tú lo vas a proteger claro los beneficios de la lactancia y todo sí pero a lo mejor tú no le vas a pasar esa por ejemplo a las embarazadas las vacunamos contra DPTA que es no pero aparte oigan no es la recomendación que el niño se ha amamantado cero está indicado que entonces ya está protegido y no se debe amamentar cero no 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 o sea porque aparte aparte mientras dura o sea mientras lo amamantas pues si el niño tiene pues tú le estás pasando tus anticuerpos y todo pero eso no quiere decir que luego no se vaya a exponer a la neumonía a cuando deja de ser amamantado o por ejemplo si mamá se enfermó de gripa o así tampoco se suspende la lactancia porque me pasa muy frecuente no claro que no o sea la mamá los anticuerpos que está haciendo de la enfermedad que trae ella se los está protegiendo le está de una manera vacunando por así decirlo a su bebé y ya se expuso el bebé antes de que la mamá tenga síntomas exactamente totalmente entonces ese ojo ahí con que nos anden suspendiendo lactancias entonces yo les decía sí vamos y yo soy la primera que las apoyo para lograr una lactancia materna exitosa pero dentro de lo que debemos de cuidar y proteger es vacunar a nuestros niños sí oigan no es una secta sí no tampoco entonces vacunemos a nuestros niños y sí le estás dando más herramientas a esa pequeña personita que su cuerpo se defienda mejor de las enfermedades porque puedes tener lactancia exclusiva y aparte vacunas y como quiera te vas a enfermar digo está la posibilidad sin embargo la reacción de tu cuerpo no hay garantías de nada pero bajar riesgos te va a ir muchísimo mejor a ti que a lo mejor si no le estás dando esa posibilidad o esa oportunidad a tu hijo entonces es nuestro deber hacerlo sí como pediatra sí les digo mira yo pónselas donde tú las consigas porque es un gasto importante y aparte sí tenemos esa oportunidad de tenerlas ve pero ojo casi casi obligación venir a ponerla que no esté y el mismo día sí o sea oye y esas las como los efectos secundarios de que si le da fiebre o tiene alguna molestia al bebé se le hizo una bolita en la pierna porque ahí le pusieron la inyección o lo que sea esas son cosas normales normales digo pasa muy raro o sea que reaccionen más o que reaccionen menos tiene que ver algo de cómo está reaccionando con cada niño pero sí por ejemplo a lo mejor neumococo es más común que me diga ah le pusimos un neumococo le dio fiebre sí pues sí ok sí o con la de influenza sí pues sí desesperado claro pues estás reconociendo el bicho ¿no? a nosotros no fue bien este año sí claro no necesariamente te tiene que dar nada por ejemplo con la de influenza te duele el brazo todo el día sí sí les dolió sí porque eso es parte de y otra cosa por ejemplo que ha pasado con las intramusculares profundas que no debería de pasar pero pasa depende cómo sea la bolita que les hace una bolita o que se les hace una reacción local es parte de las reacciones esperadas y no significa que no lo tengas que volver a vacunar no significa que ya es ni que te preocupe que trae la boli que le está doliando un poco de pronto a veces cuando son por ejemplo triple viral a veces le sale un rash viral ok y ya X no pasa nada es parte de lo que está documentado y vaya no va más allá sí entonces es como dijimos al principio siempre el beneficio va a ser mayor el de la vacuna que lo probable que te puede llegar a pasar y esas son complicaciones si lo queremos decir o reacciones leves a lo mejor una reacción grave que no lo hemos visto y esperamos no verla pues una anafilaxia pero no ha pasado de hecho es súper seguro todo eso que es como una alergia o por ejemplo esto de que hablábamos de la parálisis flácea sí ha pasado con vacuna de influenza yo tuve un caso hace poco que te puede pasar con cualquier virus aunque no sea precisamente la vacuna te da un virus un adenovirus y a ti causó que te afectó las células del músculo y te dio una parálisis flácida momentánea y te recuperaste mientras pasó el virus porque no necesariamente está asociada a vacunas pero sí con los virus entonces me pasó un caso hace como dos tres años y yo a ver síntomas y yo vamos a hacer la prueba de influenza la prueba de influenza salió positiva y era la causa pasó la sintomatología el niño caminó normal y no tuvo ninguna secuela ni nada me explico entonces sí pasa y no estaba vacunado por ejemplo o sea le dio influenza y le dio eso como parte entonces no necesariamente tiene que ser asociado a la vacuna pero sí con los virus entonces bueno ese es un punto pero la respuesta siempre va a ser ¿tengo que vacunar a mi hijo? sí 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 o sí o sea no hay con qué ay sí 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 claro le estamos dando la respuesta porque a mí me toca mucho sobre todo por el tipo de consulta que yo llevo que pues como te comentaba casi todos eso es como que el niño se enferma y tú digas bueno pues es que todos los medicamentos tienen efectos secundarios también los medicamentos pues lo tienes que dar para esa enfermedad bueno acá es un poco lo mismo solo tienes que dar para protegerlo y todo tiene yo les digo hay dos cosas la enfermedad el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo porque pues somos una máquina preciosa y magnífica y todo exacto pero pues te vas a tardar más y te va a dar fiebre porque la fiebre mucha gente le tiene miedo a la fiebre pero la fiebre es algo bueno para nosotros porque en otro episodio vamos a hablar de nos está defendiendo o sea significa que el cuerpo está funcionando y aumentar la temperatura para matar al bicho el que sea ya sea virus o bacteria entonces le digo la fiebre no es tan mala o sea de hecho gracias fiebre ven a mí o sea entonces digo obviamente les digo eso a los papás y se me quedan menos como que sí gracias porque tú no tienes que lidiar con el niño igual que pasa con la tos mucha gente de que hay que la tos denme un jaraba para la tos para empezar los jarabes de la tos 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 no se deben de dar menores de seis años es que ya ya tengo programada una plática para hablar justo de todo esto que me estás diciendo claro hay ciertos jarabes que se pueden dar en mayores de dos años pero en sí la tos también nos ayuda a defendernos del moco que producimos defendiéndonos también del litro de moco oigan que nunca se me va a olvidar ese dato voy a ser famosa por ese litro de mocos este entonces vaya muchas veces por descargar retornos son muchos factores pero sin embargo tampoco es algo tan malo me explico pero díselo es un papá que está a las tres de la mañana que el niño no puede dormir o sea cuando están chiquitos todo es el miedo el miedo a la convulsión el miedo a no sé qué y otra cosa hay niños que todavía no tienen fiebre y convulsionan y después les da fiebre y no tiene que ver a lo mejor tuvo 37, 8 y ya convulsionó y hay niños que tienen 40 y no convulsionan eso también es la susceptibilidad de cada cuerpo para reaccionar a ciertas presentaciones o puede ser algún bicho en particular que te promueva eso entonces le digo pues sí todos los niños menores de 5 años tienen su posibilidad de convulsionar sí o sea un adulto digo ella es menor pero sí entonces le digo bueno esa la posibilidad siempre está y es importante que lo sepan pero no porque le dio 39 va a convulsionar no exactamente y que no lo vean como una amenaza a la fiebre sino como la respuesta natural del cuerpo y luego me pasa muy frecuente de que sobre todo con papás que tienen su primer bebé tiene fiebre y corre en urgencia y yo no no hay en urgencia ¿por qué? porque a lo mejor a donde están todos los bichos sí claro exacto o sea donde está lleno que fuiste con uno y vas a regresar con dos sí pasa te digo a ver cuando hay fiebre o sea eso es como que ya también del control de niño sano que a ver háblame del control de niño sano el control de niño sano ¿qué es el control de niño sano? el control de niño sano no sabía que existía el control de niño sano no te creas la primera consulta que se hace con un bebé es a los 7 días de vida no de que saliste del hospital a los 7 días de vida ¿por qué? porque en esa consulta que es la primera consulta con tu pediatra revisas oye piel del bebé evacuaciones pipí con la pipí revisamos la o la orina no sé revisamos la transferencia de leche materna cuando estamos con niños con lactancia materna exclusiva revisamos el cómo está agarrando el bebé el pecho hacemos correcciones damos asesoría bueno esos son los beneficios de ir con una doctora que sabe de lactancia que tienen ahí la el plus el plus de que les van a enseñar de agarre y todo lo demás en la consulta si tú vas a un control de niño sano va a ser medir, pesar perímetro cefálico pipí, popó sí, ok chido o sea no les da pena porque es mujer exacto totalmente y metemos mano también y por ejemplo vemos de que ya se le cayó el cordón qué es lo que tenemos que esperar si se le cae cómo lo tengo que bañar cuántas veces porque luego de que ay no lo bañamos a la cuarentena no, los bebés se bañan todos los días por favor todos los días porque eso les ayuda también a su piel a que se colonice de las bacterias normales que van a vivir en su piel que vaya produciendo el cebito normal o sea todo por favor bañen a sus bebés es bueno se relajan o sea es todo es un momento papá bebé o mamá bebé todo entonces sí ahí les damos todos esos tips y la siguiente cita es al mes y de ahí cada mes al menos en mi consulta hasta los dos años y medio ¿por qué? cada pediatra lo maneja diferente perdón por interrumpirte como que siento que al principio obviamente yo creo que no hay papá que a la semana no vaya a llevar a su niño a la consulta así hay bueno y los primeros meses como que sí ¿no? quiere saber que todo va bien sí claro pero ya de repente tiene no sé a partir del año es como que ya me gradué y ya no pasa nada y no al contrario ¿por qué? porque seguimos teniendo vacunas seguimos al año justamente y sobre todo cuando ya logramos un año de lactancia y que hay mamás que probablemente dicen ya hasta el año y quiero destetar empezamos con el apoyo con el destete respetado porque tampoco es de que hay de un día para otro y ponte chile y así no eso estaba mal sorry ponte chile auxilio sí auxilio me ha pasado entonces yo lloro junto con el bebé ¿verdad? entonces también entran otros temas de la alimentación obviamente al año cada bebé es diferente oye no y pensé en el pezón qué horror sí claro bueno nos dio miedo pero me ha pasado me desconcentraste sí claro son cosas que han pasado y que yo muero ¿verdad? y son temas que también que el bebé ya empieza sus requerimientos básicos disminuyen entonces comen menos son más selectivos y entramos en una etapa desde el año o más o menos es como el año y medio hasta los dos años dos años y medio pueden entrar en una etapa que se llama una anorexia fisiológica que así le llamamos que es normal porque pues los niños comen menos porque ya no tienen tanto requerimientos de crecimiento bla 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 pero ahí entra una batalla porque ya al año como ya podemos comer de todo le ofrecemos dulces le ofrecemos otras cosas jugos bla bla y entramos en otro tema entonces ahí es sumamente es bien importante la alimentación los primeros mil días bueno y ahorita se va a extender un poquito más pero ahorita lo que traemos en boga son los primeros mil días de vida entonces es muy importante la alimentación entonces tomamos esos temas de alimentación de sueño de rutinas de peso talla lo normal que siempre revisamos otra cosa importante también desde edades tempranas como los tres meses hacemos screenings para autismo porque obviamente tenemos que entre más temprano se detecte sabemos que hay mejores resultados y hacemos los screenings desde los tres meses seis y todo y no nada más para eso sino para otras cosas para detecciones del habla porque obviamente de pronto tenemos niños que ya después del año ya no fueron al control de niños sanos y te llegan a los dos años y medio doctora es que no me habla el niño nada no dice mamá si acaso y dos años y medio pues dices bueno tenemos oportunidad pero ya vamos un poquito tarde ¿por qué? porque obviamente todas estas situaciones si se detectan con tiempo entre antes actúes mejor va a ser ¿por qué? porque no solamente es que no hable a lo mejor no escucha y no porque a lo mejor cuando nació te pasó el si te pasó el tamiz auditivo a lo mejor pasó otra situación que no las infecciones de oído como que van afectando son muchas cosas entonces pues sí es bien importante el control del niño sano porque se ven todas estas situaciones de salud y cuando nos dejan también de crianza y cuando nos dejan bien metiches no digo también eres un referente obviamente ¿verdad? de qué puedes o no hacer y cómo puedes llevar de una manera más respetuosa con límites y todo esto ¿verdad? luego también me estresan mucho los niños de que ya van a la escuelita y de que al año ya les van a quitar el pañal cual fisiológico no es sorry pero no es fisiológico pero bueno esta es una una cultura muy arraigada que traemos que ya al año vamos a quitar el pañal y vamos viviendo más deprisa y acelerando procesos que de pronto deben ser más fisiológicos entonces también ahí vas guiando un poco con eso y que no sea algo tan estresante para el niño no me importa para el niño porque son cuestiones que también afectan a nivel psicológico de seguridad entonces son muchos los temas y es bien importante saber qué esperar según la edad en todos los aspectos y eso lo hacemos en control del niño sano y obviamente las detecciones tempranas de enfermedades catastróficas como son la leucemia y cosas así que de pronto no nos gusta hablar de esas situaciones pero como pediatra yo que la lactancia baja mucho mucho la probabilidad el ácido más de un año yo siempre les digo a los papás sobre todo también cuando son niños alérgicos que pues la lactancia es la opción siempre les digo a los dos años de vida sí o sí nos toca una biometría para yo tener una base y sorry piquete nos toca es como un mini chavón no pasa nada y por ejemplo al año bueno desde que sale el primer dientecito estamos obligados de ir al dentista claro que nadie lleva el dentista del primer diente mis pacientes me hacen caso y bueno de pronto van pero ya cuando estamos con la dentición es importante ir también a la odontóloga pediatra para que le dé una revisión y por ejemplo yo con la doctora que trabajo la doctora Brenda Moreno pues tiene un programa que se llama Kids Smile Control que es como un control de tu sonrisa y salud bucal que está súper padre porque pues dices oye es sumamente importante entonces pues desde ahí empezamos que bueno al menos al año y luego bueno que otra cosa otra interconsulta que el pediatra te tiene que dar bueno al oftalmólogo al año que todo esté bien y luego antes de entrar a la escuela se vuelve a hacer como otro screening muchas veces las mamás quieren ir al traumatólogo porque el piecito al año no es valorable la marcha no es valorable al año y todas esas cosas las fue platicada y ahí lo vemos y obviamente nosotros en el plus que tenemos pues revisamos todo lo que tenga que ver con lactancia materna entonces de ahí que pues por favor mamás no dejen de ir con su pediatra no los abandonen recordemos que el pediatra es desde que naces saludos a mi pediatra que desde que naces hasta los 18 años luego me da risa porque pues si me toca digo yo tengo voy a cumplir que no 10 años de ser pediatra no me acuerdo ya no digo la edad pero de pronto los hermanitos que tuve de niños que ahorita ya tienen 8, 9 años 10 pues hermanitos que están más grandes me llegan al consultorio que onda doctora como está que me duele la garganta que no se que me llaman con la novia y yo casi me infarto como te atreves a traerme a la novia aquí que te pasa pero ya son adolescentes de 18 o sea todavía 17, 18 que ya llegan ellos manejando muy casuales doctora te va a traer mi mamá y tipo así entonces está padre porque que pasa ellos tuvieron a lo mejor esa conexión conmigo y la confianza de que dicen no pues de ir a una farmacia pues voy con mi pediatra que ya me conoce de unos años y no sé y aparte me daba mi paletita entonces eso eso también está padre porque luego esos cuando crecen y se casan pues ya es diferente te buscan y así yo siento que cuando me pase eso me voy a sentir muy halagada pero voy a decir Dios ya no tan millennial pero bueno ahorita estamos hablando de eso sí claro entonces pues es bien importante así que mamis no lo dejen yo sé que es más fácil a veces de que caes enferme y automedicar lo cual está muy mal automedicar o correr a la farmacia entonces ¿qué pasa cuando corremos a una farmacia y que son niños y así? pues la verdad es que luego andamos consumiendo antibióticos demás lamentablemente eso pasa hay que mencionarlo y hay que decirlo se tenía que decir y se dijo entonces recordemos que no todas las veces que tienes fiebre no todas las veces que traes mocos es antibiótico y no tiene que ver con que tu moco sea verde o sea el moco tiene sus cambios fisiológicos normales que va de transparente a verde dependiendo si se oxida y la cantidad de células que estén presentes ahí y la fiebre va a estar presente incluso los virus digamos la influenza te da más fiebre si está a cuatro horas así no siempre tener fiebre significa antibiótico entonces es bien importante mamás que acudan con su pediatra que ya conoce a su bebé que sabemos que son pediatras porque aparte los doctores en las farmacias no o cualquiera adultos o niños por miedo a veces por miedo que no vaya a ser que sea otra cosa sabes entonces muchas veces es por protección de que no porque luego me toca ver recetas así de que el antibiótico y el antiviral y yo ah bueno no a mí cuando bueno un chisme rápido ya nos tenemos que ir a las preguntas de cierre pero una amiga que me dice no buenísimo un doctor que viene a domicilio tipo viernes en la noche a domicilio y yo que maravilla que es eso domicilio no sé qué me dice no lo vino a ver el niño tenía mucha fiebre y me dejó un antibiótico y un antiviral y yo ay bueno a ver pedazos manzanas como exacto es tipo le tiro a pegar porque le tiro a pegar no sé que tienes no sé que tienes pero te va a mandar todo por si acaso algo va a pegar claro no pues como claro si la verdad es que bueno digo por algo no digo es que de pronto por eso no todo el mundo hace pediatría porque pues es que niños ay que responsabilidad que todo no entonces por eso uno pues los que hacemos pediatría que especializas y todo pues es todo un arte y más cuando son bebés pequeños y todos los actores y todas las personas que tienden como les dije hace rato nos guiamos por lo que dice la Academia Americana de Pediatría que nos hace gracias a Dios nos hace ciertos protocolos de seguir con enfermedades que tú dices bueno digo bueno la experiencia me dice esto y yo tengo que hacer esto me voy así ¿por qué? porque con un bebé no te dice que te duele pero tienes síntomas y es súper diferente a los síntomas que pueda presentar un niño de 3, 4, 5 años entonces pues bueno yo creo que sigan con sus pediatras no los olviden no tanto por el pediatra sino por sus niños debemos procurar la salud obviamente ya después de los 3 años la consulta es cada 3 meses y después cuando van creciendo cuando menos una vez al año o dos veces al año dependiendo de tu hijo si es alérico o no pero la importancia es no dejar una revisión cuando menos una vez al año que tenga todo su escama de vacunación completo en niños ya mayores o escolares y pues que no automediquemos a nuestros niños sumamente importante bueno Clau vámonos a las preguntas de cierre son para conocer un poquito mejor a nuestros invitados no, no te creas tampoco te voy a poner en acuerdos a ver si no hubieses estudiado medicina ¿qué hubieses estudiado? o si todavía pudieras estudiar otra cosa ¿qué te gustaría estudiar? fíjate que no sé siempre me gustó mucho la cuestión de de a lo mejor irme allá lejos a ser como voluntaria en algo pero siempre como estuvo muy preparada la medicina como que siempre dije como que de servicio y de interacción con los demás la verdad es que siempre digo de hecho lo hago mucho ¿verdad? de cosas así pero a lo mejor nunca me vi como alguna otra cosa más que como médico y creo que desde yo no me recordaba pero desde muy chiquita siempre quise dice mi mamá que yo jugaba que era la pediatra pero no me acuerdo la verdad dice mi mamá y ya pediatra ojo y ya pediatra así que jugaba y que yo me ponía con mis muñecas y así entonces yo creo que también tengo que ver el ejemplo que tuve yo con mi pediatra como yo asmática morir y así ¿verdad? yo también super alérgica super asmática y me fascinaba el consultor de mi pediatra entonces yo siento que también era como mucho ese esa la experiencia la experiencia era muy positiva y no sé la verdad es que me gusta por ejemplo la cuestión más como de servicio y también a lo mejor me hubiera gustado ser artista de Broadway ay bien más digo obviamente no canto ay bien más no que padre sí no canto pero si bailo que haríamos sin los artistas de Broadway claro y aparte sí yo nada más porque no sé cantar pero a lo mejor pero eso sería como algo así que siempre toda la vida bailé, ballet, jazz y todo que disfrutas que disfrutas que hubieras disfrutado exacto pero en sí en sí yo creo que lo mío, lo mío y si me vuelvo a decir yo volveré a estudiar medicina que padre y volveré a escoger pediatría ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ay el mejor consejo mira me han dado uno de los mejores yo creo que el siempre seguir tus instintos siempre escuchar tu corazón escucharte hacer lo que tu corazón te dice porque precisamente vivimos en un mundo tan a prisa y en un mundo que todo el mundo opina y más ahora con las redes sociales y que todo y muchas veces te puedes perder te pierdes en que qué hago qué es lo correcto qué quiero qué quiero entonces siempre es como a ver un momento de silencio ver qué siente mi corazón qué para dónde voy para acá para allá porque incluso cuando ahorita que me preguntaste qué quería hacer yo cuando yo dije que quería estudiar medicina cállate cómo una mujer cómo te vas a dedicar a tu casa tú tienes mucha capacidad para el dibujo porque me gustaba dibujar y muy creativa y cosas así porque sí sí es parte de lo algo que a mí de lo que te gusta que me gusta y que tengo esa capacidad de ser creativa dibujar y idear y a lo mejor emprender antes no existía la palabra emprender pero bueno y era de que no tú estás perfecta para diseño gráfico que era la carrera del momento cuando yo salí perfecta para mujer se combina con la familia todo perfecto y decía no yo quiero ser doctora quiero ser o sea qué padre es como que y luego te pones a pensar y dices bueno pues sí y a ver qué quiero y en una edad tan temprana como cuando ya estás para decirle tu carrera entonces sí que es una suerte la verdad que estés tan segura porque es difícil saber qué quieres hacer a los 18 años y yo creo que siempre tuve muy claro lo que yo quería hacer o decía por ejemplo no puedes ser arquitecto pues sí está padre pero no a mí me llama esto entonces escuchar tu corazón era lo que te apasionaba ajá era lo que me apasionaba escuchar tu corazón y seguir y irte por esa pues es que si sigues lo que llevas tu corazón logras tus metas te escuchas te escuchas y por ejemplo haces las cosas por ti no por los demás en momentos de tempestad porque pues obviamente todos pasamos altos y bajos así cuando escuchas lo que tú sientes ese es el camino correcto porque nunca va a haber nada porque pues uno obviamente todo el mundo trae su historia y él dice pues yo te recomiendo que hagas esto yo haría esto pero dices a ver si yo hago eso pues va a ser lo correcto socialmente pero no es lo que yo quiero claro no es lo que a mí me va a hacer sentir bien plena o que siento que estoy haciendo lo correcto yo como recientemente dije prefiero equivocarme por haber hecho lo que yo sentía que haberme equivocado por haber hecho lo que alguien más me recomendó entonces yo creo que ese es el mejor consejo hacer lo que uno uno siente en su corazón porque realmente lo sientes que estés convencido de lo que sientes porque eso te va a llevar a emprender te va a llevar a lograr tus metas a ser a ser constante a ser digo a ser lo que te gusta y la verdad es que gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer lo que realmente me apasiona entonces a mí mi trabajo me gusta mucho lo disfruto mucho la consulta tanto y se nota cuando disfrutas eso sí digo sí me encanta sí me encanta me fascina o sea me fascina y lo disfruto tanto y aparte es un privilegio que alguien confíe en ti para darte lo más valioso que es la salud de tus hijos o por ejemplo cuando o tu propia salud tu propia salud o por ejemplo cuando vas a un nacimiento es lo más hermoso porque aparte de lo romántico que es recibir a un nuevo ser y lo bonito que es hacerlo de una manera respetada y todo digo abren sus ojos y lo primero que ven es a la doctora entonces esto es como un momento mágico único y envidioso de mí porque es algo envidioso que es algo egoísta que yo sí yo soy la primera que me ven o sea sabes pero es algo que disfruto mucho entonces yo creo que cuando tú disfrutas hacer lo que haces vaya la redundancia se nota y eres feliz y eres feliz que es lo más importante eso es lo más importante y que sepan que la felicidad no la vas a encontrar afuera la felicidad eres tú y esa felicidad te la va a llevar a hacer lo que tu corazón te dicta totalmente ay no pues que padre que romántica ya de ahí la vamos a dejar te voy a preguntar otra cosa y ya no te la voy a preguntar de verdad no sabes como te agradezco gracias por tu tiempo tus conocimientos wow todo ya me quedé un poco estresada abrumada con tanta información sobre las vacunas no y hay más y hay más me puedo imaginar sí 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 no y ahí fuimos o sea como que fui cortando para pasar de un tema al otro pero me puedo imaginar que eso pica y se extiende exactamente pero bueno antes de que te vayas por favor platícanos todas las personas que quieran saber más de ti de tus servicios dónde te pueden contactar mira regularmente y como ahorita estamos mucho con las redes sociales nos pueden contactar por instagram en pediaquiz en facebook pero la verdad es que veo más el instagram ahora pero por facebook también que es pediaquiz y pues bueno obviamente los teléfonos 8220 4444 extensión 289 que es el de mi consultorio nosotros estamos en el centro de especialidades médicas sem que está en obispado ahí en la curvita cerquita de ahí de hospitales grandes pero sin muerza este y pues bueno la verdad es que nosotros atendemos nacimientos que nos encanta ya saben hacemos practicamos el nacimiento respetado obviamente pues como soy asesora en lactancia y todo eso que me encanta siempre si bueno pues desde ahí es el momento perfecto para iniciar con una lactancia exitosa o es un paso importante para hacer una lactancia exitosa damos asesorías de lactancia también y pues todo lo que tenga que ver con la salud de los niños damos el servicio de vacunas porque es un servicio verdad y atendemos urgencias también las 24 horas y pues nada más ahí lo que se les ofrezca también damos pláticas nos echamos el chal y todo lo que son mujeres así que ahí sí son más largas las consultas no, no se crean oye Clau pues te agradezco de verdad gracias gracias por estar aquí y ahora sí pues ya nos defendemos muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias por escuchar esto fue un episodio más de María Lactancia el podcast si te gusta lo que oyes comparte con tus amigos deja un review y suscríbete las quiero y nos vemos en la próxima 2, 3, 4 y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima